Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más de nuestra exclusiva con Aracela Erámbula, ahora la actriz nos reveló detalles de sus hijos Miguel y Daniel, quienes a sus 6 y 4 años de edad, gracias a su amor y actitudes como estudiantes, la hacen sentir la madre más orgullosa y feliz de todos. Ahorita están de vacaciones, pero claro que ellos tienen sus clases. Incluso ahorita Miguel está en unos talleres porque me mandó ayer una carta que ya lee y escribe muy bien y la verdad es que me siento muy orgullosa como mamá. Ganaron también unas competencias de natación, los dos en sus categorías de edades, ganaron Miguel, ganó la suya, Daniel la de su edad de 4 añitos, el otro de 6. Así que, ¿qué te puedo decir? Como mamá me siento feliz, completa, la más orgullosa de mis hijos y eso quiero que ellos también se sientan muy orgullosos de su mamá. Ambos pequeños llevan de la sangre el talento para algún día poder trascender como cantantes y aunque Araceli comentó estar abierta para lo que sus hijos quieran a futuro, no pudo evitar confesar que ambos tienen perfil para la música. Son muy musicales, ¿sabes? A ellos les encanta como todos los niños la música y están ahorita, bueno, prendidísimos con todas las actividades infantiles, pero sí les puse clases de piano y de guitarra, que ellos elijan. Yo lo que quiero es que ellos elijan, pero que tengan las posibilidades abiertas, que tengan un abanico. Hoy día Araceli Arámbula es una mujer realizada laboral y personalmente, que el destino le ha permitido hablar y presumir del amor a sus hijos y su pareja, Sebastián Rull. ¿Sabes que nos gusta compartir las cosas lindas a la gente, que nos escriben mensajes tan bonitos? Muchas gracias, todo mi amor, mi cariño a toda la gente de tantos lugares. Gracias al Twitter podemos llegar a muchas partes del mundo, traspasar muchas fronteras al instante. Así que es muy divertido, muy lindo y me encanta, me encanta compartirles las cosas bonitas de mi carrera, de lo personal, de mis hijos, de mi familia. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.